En manos de quién cae el agua de paterna, un tema que inquieta a todos los vecinos del municipio. Nosotros hemos salido a preguntar y esto es lo que nos han dicho. Demasiado caro, gastas mucho y poco, pero entre impuestos, tasas y lo que no son, cara es, ya te lo digo yo. Carísimo, ¿por qué? Porque yo no sé, a lo mejor gasto por lo de un decir, 7 euros de agua y pago 80 en total. Todo lo demás son impuestos. Yo de agua gasto la mínima y esto, bueno, 50 euros, 60, 50, 60 y sin gastar. Carísima, para lo que gastamos, la gente se queja un montón, está carísima, que son cada dos meses, 80, 90, casi los 100 euros nosotros, que somos cuatro en casa. Hablamos con Jorge, miembro de la plataforma H2O, que defiende una gestión pública del agua en paterna. En paterna está actuando, por un lado, Agua de Valencia, por otro lado tenemos la cooperativa de plantilla Cañada y por otro lado tenemos la empresa Agua de Paterna. Hay una empresa privada, se llama Hidracua, en estos momentos. Detrás de esta empresa está Suez. ¿Quién es Suez? Una multinacional. Entonces estamos en manos de las multinacionales. Conforman una mesa de gobierno del agua, compuesto en un 51% por el ayuntamiento de Paterna y en un 49% por la empresa privada. Ese 51% público de la empresa va a garantizar los derechos de los ciudadanos. Contra más privatizado, pues más coste, claro, eso está clarísimo. ¿Y por qué la empresa de Lecante tiene que ser la responsable de nosotros mandar los recibos? Y este alcalde que haga el favor y que responda ante ello, ¿vale? Una persona que se ha tirado a la mano de la espalda, este y algunos que han entrado, ¿entienden? Los que hablen más de ellos. Pero hacia el agua y los impuestos se están pasando de vueltas. Si el bloque municipal se uniera y presentara propuestas concretas, pero esto es muy difícil, porque las tensiones internas dentro del propio ayuntamiento con los diferentes grupos van a impedir que esto sea efectivo. De lo que estamos hablando de qué es? De que los derechos de los ciudadanos representados por el 51% en la empresa mixta no se están llevando a cabo. Estamos constatando que la empresa Aguas de Paterna, que es una empresa que debe suministrar agua a sus vecinos exclusivamente, se ha estado gastando al año 14.000 euros en publicidad. Facturas llenas de impuestos, tasas, sin desglose alguno, donde sea claro y sencillo entender cada concepto facturado. Yo no, porque como no te lo desglosan ni te ponen nada, simplemente te ponen el dinero que es y au. Realmente no sabemos para qué pagamos todo eso. Consumas 20 euros de agua y pagues 130 euros de factura por el TAME, por los metros cúbicos calculados, la cuenta que se inventan ellos. Si es que te viene la factura y empiezas, alquiler de contador, alquiler de no sé qué, tal, 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 agua. A lo mejor nada, es poquísimo, pero claro, todo lo demás te sube una cantidad. No entiendes la factura, como además te llega un papel a tu casa donde aparecen unos conceptos, no lo puedes descifrar, ¿no? Estamos pagando una cantidad de impuestos cogidos con el agua que tienen muy difícil encaje, ¿no? Para eso lo tenemos aquí en el pueblo, que llegaran a un acuerdo y que bajaran un poquito, que no está la cosa para, claro. Consenso en el último pleno para probar que no se pueda cortar el agua a las familias con dificultades económicas que no puedan pagar el recibo. Tenía alguna factura pendiente y un día, sin previo aviso ni nada, pues llegaron aquí, estaban fregando, se quitó el agua. Y aunque te avisen, si no tienes medios para pagar el agua, el agua es de todos. Los vecinos de Paterna están angustiados, están en una tesis insoportable, ¿no? Tenemos familias monoparentales a las que no hace tanto tiempo se les ha cortado el agua, mujeres que viven solas con niños en edad escolar a las que se les ha cortado el agua. El agua más cara de Paterna, con diferencia, se paga en la coma, que es un barrio de acción preferente. El ayuntamiento es el que tiene la competencia de fiscalizar y de imponer los precios. Todo el mundo dice que Paterna tenemos agua de sobra y que es nuestra, entonces no lo sé. El agua es del pueblo y el agua la sacan de aquí del pueblo. Está bien que pagamos, arcandería, todo eso, es que realmente nos ha metido en la basura y todo y vivimos sacos. Muy caro, muy caro, muy caro. Porque llegó Burrey, vendió el agua que nosotros tenemos ahí un pozo, que es nuestra, llegó Burrey y ya nos ha dejado ahora aquí, pues aquí hay que pagarla a nosotros, no la pagaré. Se lavan todas las manos, pero esa agua es nuestra, esa agua no te la han querido cobrar nada. Este problema que tenemos aquí ahora mismo con el agua lo han generado los partidos políticos, esto no hay que olvidarlo. La solución va a venir a través de ellos, pero va a empezar por nosotros, por el pueblo. El día 21 hemos convocado la primera mesa del agua en Paterna, sobre todo los ciudadanos, tenemos que estar ahí todos los ciudadanos posibles. Los vecinos reclaman una gestión pública del agua y menos impuestos en un bien de primera necesidad a precio de oro. Y a ti como vecino de Paterna, ¿cómo te afecta? Déjanos tu comentario. Nos vemos en una próxima edición de Paterna Habla. Esto es Home TV, tu canal en Paterna. Suscríbete. ¡Suscríbete!